Las obras de drenaje y red de agua potable que se realizan en la 18 Sur y 39 Oriente tienen en jaque a cerca de mil vecinos de la colonia El Mirador. Pues de hecho sí, sí está complicado porque cuando empieza el viento tiene uno que atajarse un poquito para poder, pero sí, sí es un poquito complicado y sobre todo por el tráfico que ya también está generando. La obra de las líneas de conducción se hace a lo largo de 11 kilómetros desde Juan de Palafox y Mendoza a Circunvalación, lo que ha provocado el cierre de calles y bloqueo de las cocheras de algunas casas. Por ejemplo, en la calle donde yo vivo ya tenemos paso, gracias a Dios. ¿Ya hay paso? Sí. ¿Cómo les afectó cuando estaba cerrado? ¿Qué tan difícil es? Pues sí, por ejemplo, yo tenía que ir hasta la 14 para poder llegar hasta la 25. Los encargados de la obra afirman que una parte corresponde a infraestructura y la otra a agua de Puebla, que dio a conocer un 38% de avance. Créanme que sí, ahorita pues causa un poco de molestia por el desarrollo de los trabajos. Llevan su tiempo porque también muchas veces pensamos que a la hora de hacer los trabajos en una semana a lo mejor cerramos la calle y ya. Las vías alternas para cruzar la zona dorada son por la 20 y 24 sur o bien la 14 y 16 sur. Así que témelo en cuenta porque los trabajos de sustitución del drenaje concluirán hasta el próximo 30 de abril. Con imágenes de Oscar Martínez, Fernando Mendoza, Azteca Noticias. ¡Gracias!